¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver refuerzos tanto en Melec, Barcelona además, ¿qué pasará con el futuro de Gabriel Cortés? Tras haber sido puesto en juicio por parte de la Fiscalía respecto a la banda de los Tiguerones, también le robaron al nuevo Kitu Díaz a Barcelona como saben, era un talentoso jugador y ahora pues va a jugar en otro grande de Ecuador además, de ídolo de Barcelona, que jugará en Aucas, ya son dos y la noticia principal respecto al crack de la Liga Mexicana, estaba jugando en la Liga Mexicana y ahora será nuevo refuerzo de Barcelona, pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita, aquí te pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video El fútbol está de luto Pelé fallece a sus 82 años La leyenda brasileña Pelé falleció en Sao Paulo a los 82 años debido a las complicaciones en su salud derribadas de un cáncer de colon El astro, que en las últimas semanas recibió grandes muestras de afecto en todo el mundo deportivo estuvo internado desde el pasado 29 de noviembre en el hospital Albert Einstein. La inspiración y el amor marcaron el camino de Rey Pelé, quien hoy falleció en paz, amor, amor y amor para siempre, se publicó en la cuenta oficial de Instagram del brasileño Varios referentes del fútbol se despidieron de Pelé, entre ellos Ronaldinho, Neymar, Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo El fallecimiento de Pelé ha provocado múltiples reacciones en el mundo del fútbol entre ellas destacan las grandes estrellas que no han perdido la oportunidad de homenajear a la leyenda brasileña Jugadores como Ronaldinho, Neymar, Messi Cristiano Ronaldo y Mbappé usaron las redes sociales para lanzar un mensaje Tenemos de Ronaldinho Mis condolencias para toda la familia Descansa en paz eterno, Rey Neymar, antes de Pelé el 10 era solo un número Leí esa frase en algún lugar en algún momento de mi vida pero esa frase preciosa está incompleta El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al rey Se ha ido pero su magia permanecerá Lionel Messi Descansa en paz, Pelé Kylian Mbappé El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado Descansa en paz, Rey Pelé Cristiano Ronaldo Mi más sentido pésame para todo Brasil y en particular para la familia del señor Enson Arantes, du Nacimento un mero adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol Revivieron al Messi Gordo tras una persona que se hizo un tatuaje del argentino le hicieron al 10 en su versión gorda Tras el tatuaje de Lionel Messi Gordo por parte de una persona en redes sociales lo revivieron pero en la Copa del Mundo donde al argentino lo hicieron con unas libritas de más Fue presentado en MLG Miller Bolaños y sus palabras para la hinchada azul El delantero Miller Bolaños afirmó en su presentación oficial como refuerzo de Mele que viene con el objetivo de ganar títulos y seguir haciendo historia con los millonarios en la temporada 2023 Hola a todos después de tu pregunta la verdad me siento muy feliz de volver cuando me fui dije que siempre en MLG lo iba a tener en mi corazón y en algún momento se me iba la oportunidad de volver siempre lo seguí y ahora que tuve esta oportunidad no lo pensé dos veces y no hubo ninguna complicación con el presidente con el vicepresidente de llegar a un acuerdo creo que pienso que esta nueva aventura lo tomo como si recién estuviera llegando al club creo que lo que pasó en los años que hice eso ya quedó atrás y el momento que firme el contrato vengo con otra mentalidad de seguir ganando cosas para toda esta hinchada MLG que siempre me ha apoyado y acá los nuevos dirigentes que me están dando nuevamente la oportunidad de volver ¿Por qué no fue presentado Brian Angulo en MLG? su presidente José Pilegi comentó respecto al delantero la presentación de Brian Angulo y Miller Bolaños estaba planeada para realizarse el mismo día pero el cuco tuvo que ausentarse por un problema familiar según reveló el presidente del club José Pilegi a lo cual Angulo será presentado en los próximos días en un evento igual a lo que fue con Miller Bolaños lamentablemente un percance de su familia de su padre impide que esté acá debe estar inclusive en estos momentos en el hospital con su señor padre y él es oraciones porque salga de este trance difícil porque está pasando hemos firmado el contrato con ambos curadores para conocimiento de ustedes están todos perfeccionados lamentamos no contar el día de hoy con la presencia del público eso se programará para una próxima fecha de Barcelona a Aucas otro elemento de los amarillos jugará con los capitalinos Eric la culebra Castillo se despidió de Barcelona y ya tendría un nuevo equipo en la Liga Pro al igual que Michael Garcelain Castillo jugará la próxima temporada en el actual campeón de la Liga Pro Aucas según reveló el periodista Geoffrey Canchita Tomala tal como anticipó ECOAGOL Castillo se debatía entre dos opciones de la capital y finalmente habría decidido por Aucas que lo sigue desde la temporada pasada MLE confirma su pretemporada en Argentina José Pileggi comentó respecto al tema lo vamos a realizar en la ciudad de Córdoba en Argentina desde el día 10-11 del mes de enero hasta el 28-29 de enero de este año para justamente había muchas preguntas a este respecto queremos que el equipo se integre de forma mejor se conozca de forma mejor y esto va a serlo de mejor manera si estamos en un campo muy habilitado para estas condiciones y que sobre todo los chicos junto con el cuerpo técnico y el equipo médico estén integrados de una forma más compenetrada en un sitio un poco un tanto aislado del Ecuador para efecto de poder justamente desarrollar una pretemporada lo más efectiva posible es lo que les tenía que decir nada más Matías Soyola podría ser parte de la nueva dirigencia de Barcelona en el medio Deep Blue comentaron respecto al tema la despedida de Matías Soyola es otro de los puntos que seguramente podremos hablar con él qué es lo que le ha dicho Matías tendrá alguna función no en esta dirigencia sino en la próxima que tome las riendas de Barcelona habrá muchas mucha tela por cortar con el invitado a riendas de también saber las contrataciones que es lo que la gente quiere saber Gabriel Cortés saldrá o no de Barcelona tras haber sido puesto en juicio por parte de la Fiscalía tras ser integrante de la banda de los tiguerones un directivo de los amarillos comentó respecto al jugador vicepresidente usted nombró a Gabriel Cortés y muy aparte de que sea una situación extremadamente dedicada y personal a que él atraviesa un tema estrictamente de justicia cuál es el presente de él él va a seguir con Barcelona esta situación que se ha presentado hoy entre la decisión de un juez de llamarlo a una indagación fiscal ustedes lo van a apoyar al jugador lo están respaldando al jugador o es algo que él deberá resolver por su cuenta y riesgo con su representante o no sé con quién pero cuál es esta realidad del tema Gabriel Cortés con nombre y apellido hoy en Barcelona Rafael bueno Gabriel Cortés es un jugador que hoy día tiene contrato con Barcelona que ha pasado por esta situación que siempre ha sido apoyado por Barcelona no es que no ha sido apoyado inclusive las decisiones que se tomaron el año pasado fueron para justamente que él tenga tranquilidad hoy día no debemos adelantarnos en ningún juzgamiento es un proceso que sigue sabíamos que seguía que empezó en su momento y seguirá y mientras tanto él está considerado en los planes del profe el nuevo Kitu Díaz se le escapó otra vez a Barcelona como saben es una joven promesa y jugará en otro grande de Ecuador de verdad y esto seguramente hay que conversarlo en su momento con el presidente de Barcelona con el Beto Alfaro Moreno que Kendri Páez se le haya escapado a Barcelona al Faro Kendri Páez este jugador que todo el mundo habla estuvo en Alfaro en la transición con Barcelona y se fue se fue se le escapó tremendo talento ¿qué edad tiene? tiene 15 años 15 ya entonces habrá ido que a los 11 años sí, a 11-12 ya pero es que a lo que voy es hermano o sea me vas a decir que no mostraba nada a los 11-12 es que eso es lo que no sabemos porque muchas veces pasa que cuando tú tienes a un chico lastimosamente en esa época no termina de mostrar las condiciones que a lo mejor sí las tiene y después en otro contexto por distintos motivos termina explotando ha pasado en muchos casos Kendri siempre mostró que era un jugador yo de Gonzalo Plata no le puedo decir nada al presidente Beto Alfaro Moreno porque sale de la academia Alfaro Moreno pero no había la transición con Barcelona su academia la puede manejar como quiera pero cuando existe la transición y Kendri Páez me dice a mí yo estuve en Alfaro transición Barcelona y se fue incluso pasó hasta por Emelec ahí es que te queda oye pero si contrataron un experto en esa época de Ceballos que es Alfaro Moreno con sus academias pagaron un valor importante por esas academias ¿cómo es que se te pudo jugar ese talento? después también está el tema pero así se jugaron muchos pocotón pocotón claro es que por eso digo esa historia no es nueva en Barcelona no tremendo crack de la liga mexicana será nuevo refuerzo de Barcelona el jugador actualmente militaba en el Toluca y ahora defenderá los colores amarillos el volante ecuatoriano Jordan Sierra tendría todo listo para convertirse en nuevo jugador de Barcelona Sporting Club y sumarse a la plantilla que disputará la liga pro Copa Libertadores y Copa Ecuador la redacción ecuagol pudo conocer a través de periodistas de México que el mediocampista de 25 años tiene todo listo para sumarse al cuadro torero y ponerse en las órdenes del profesor Fabián Bustos quien lo tuvo en Manta y Delfín en los inicios de su carrera bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí la campanita poner en todas regalarme un super like nos vemos mi gente en un próximo video bueno también déjame aquí tus comentarios aquí respecto a los refuerzos de Barcelona que se está armando un equipazo para defender Copa Libertadores bueno defender Liga Pro jugar Copa Libertadores y también Copa Ecuador así que mis cracks nos vemos en un próximo video topes y chao chau chau